Venga, bienvenidos a los que os uní a esta preciosa canción de Pablo López. No quiero correr, lo saben mis zapatos. ¡Qué alegría! No quiero correr, lo saben mis zapatos. No quiero pedir, lo saben los ingratos. Quiero que aparezca, quiero verte cerca, quiero merendarte el sol. Quiero pelear, lo saben los cobardes. Quiero celebrar, lo saben los que arden. No quiero olvidarme, no quiero escaparme. No quiero pensar que fue un delirio. Yo te quiero matar. Y no lo sabe nadie. No lo sabe nadie. No lo sabe nadie. Nadie. Nadie puede imaginarse. No quiero volar, lo saben mis amigos. No quiero bailar, lo saben los destinos. Quiero que me abras. Quiero que me abras. Quiero tus palabras. Quiero que lo quieras hoy. Quiero hacer sentir, lo saben estas manos. Quiero repartir, lo saben los humanos. No quiero perderte. No quiero perderte. No quiero soñarte. No quiero escribirte más historias. Yo te quiero matar. Y no lo sabe nadie. No lo sabe nadie. 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 Nadie puede imaginarse. Venga, vamos. Y yo... te quiero matar. Y no lo sabe nadie. Oye, bonito. Venga, pues bienvenido y muchas gracias por unirnos. Nos vemos en otra vez. Gracias por ver el video.